oigan les quiero presumir vean hoy sí la cascada de vejucos está crecida literalmente creo que no le había visto con tanta agua pero quiero que la vean está la cascada no tiene muchísima agua ya se veía poquita la verdad que está viendo un poquito agua pero ahorita si la vi yo creo que está creciendo en este momento porque el trozo del agua desde aquí se ve grueso